Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación, primer y segundo grado de secundaria. ¡Rodrigo aprende! ¡Hola y bienvenidos chicas y chicos de primero y segundo de secundaria Aprendo en Casa! Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. Les cuento que hoy el primo segundo está de visita. ¡Qué lindo tenerte aquí! ¿Cómo te sientes? Yo siempre feliz de acompañarlos en el aprendizaje de las chicas y los chicos de primero y segundo de secundaria. ¿Y qué tenemos para hoy? Bueno, según el horario, hoy es miércoles de menestras y le tocaba cocinar a Arquímedes. Así que esperamos que esté con la sazón afinada. No me refería a eso, pero sí, mi hociquito huele un agradable aroma. ¡Ay, tocino! Creo que segundo se refería al área que íbamos a abordar el día de hoy, no a la comida. ¡Ah! Es que yo siempre vivo pensando en el menú. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Hoy nos toca ver un poco de ciencia y tecnología. Así que, como está científicamente comprobado, vamos a mover el cuerpo para activar la mente. ¡Vamos con activarte! Hola, chicas y chicos. Les cuento que nos activaremos respirando y estirándonos. ¡Vamos! Primero vamos a relajarnos y para eso usaremos nuestra imaginación. ¡Empecemos! Junta las piernas y estira los brazos. Ahora imagínate que tienes un limón partido en tu mano. Trata de exprimirlo con fuerza, eso, todo el zumo. Muy bien. ¿Sientes la tensión en tu mano y en tu brazo? No te detengas, porque cuando yo cuente hasta tres, vas a dejar el limón. Uno, dos, tres. Eso es. Fíjate cómo tus músculos se relajan. Se siente bien, ¿verdad? Es momento de hacerlo con la otra mano. Eso. Cogemos el limón y exprimimos. Eso es. Más fuerte. Uno, dos, tres. Eso es. ¡Guau! Qué bien se sienten cuando las manos y brazos están relajados. Ahora, ya relajados, vamos a realizar un ejercicio que nos ayuda a tener una respiración correcta. Para este primero, vamos a necesitar una silla. Eso es. La colocamos. Muy bien. Nos colocamos en la silla con la espalda recostada y absolutamente relajados. Mano derecha en el abdomen y empezamos a inhalar y exhalar. Eso es. Vamos una más. Profundamente. Sentimos cómo las costillas y pecho se abren y se expanden y luego se contraen. Eso es. Una última vez. Muy bien. Para nuestro segundo ejercicio, nos mantenemos en la silla y vamos a inclinar la cabeza hacia adelante. Eso es. En esta ocasión, nuestros brazos van a ir en los músculos. Tratamos de llenar el aire con nuestro abdomen. Y hacemos una más. Eso es. Tomamos aire. Muy bien. Una última vez. Eso es. Perfecto. ¡Qué bien se siente! Muy bien. Ahora, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a mantenernos en esta posición y vamos a imaginar que tenemos una almohada y vamos a colocar nuestra cabeza sobre también una mesa imaginaria o algún soporte, ya que nuestra cabeza se inclina. Eso es. Muy bien. Ahora repetimos inhalando y exhalando. En esta posición. Vamos una vez más. Eso es. Muy bien. Espero se hayan relajado muchísimo con este ejercicio. Nos vemos para la próxima. ¡Ah! Muy bien. Ahora sí. Bien activados y con todos los sentidos en alerta y mucha atención al propósito del programa. Mi sentido del olfato me dice que algo no huele muy bien. Sí. Ese olor a lentejas se ha transformado en un olor a... ¡Quemado! ¡Ah! ¡Se está quemando algo en la cocina! ¿Qué se está quemando? ¡Ay, no! ¡Mis lentejas! Arqui, ¿no estabas en la cocina? Sí, pero tenía otras cosas que hacer y me distraje. ¡Se están quemando las lentejas! ¡No! ¡El almuerzo no! ¡Mi comida no! ¡No! ¡Se está quemando algo en la cocina! ¡Y eso puede ser muy peligroso! Arquímedes, busca el extintor y apaga el fuego si está muy fuerte. No hay fuego. Tranquilos. Solo se quemaron las lentejas. ¡No! Es la olla de mi abuela Filo. ¡Oh! Lo siento tantísimo, Rodrigo. Yo pediré algo para comer. Sí, yo pago. Lo importante es que no pasó a mayores. Los accidentes suelen suceder repentinamente, pero lo importante es que estamos bien. Está bien, está bien. Como dice segundo, lo importante es que ninguno de nosotros salió herido. A la vista no vemos los daños, pero esa tos horrible que te dio Rodrigo es un signo claro del daño que puede hacer el humo y la contaminación interna en los hogares. Debemos tener mucho cuidado. Así es. Hoy podemos aprender sobre los problemas que generan los gases contaminantes provocados por actividades cotidianas en el hogar y proponer alternativas de solución tecnológica. Y ya que veo que sabes del tema, ¿me ayudarías con su desarrollo, querido segundo? ¡Claro que sí! Yo te sigo. ¡Ay! No sabía que había gases contaminantes provocados por actividades cotidianas en el hogar. Así es, primo. Hay muchos gases contaminantes en el aire que son invisibles a los ojos. Así que no hay que andar tan despreocupado, primo tocino. A ver, ¿qué les parece si planteamos preguntas que sirvan como guía para el programa de hoy a las chicas y chicos que nos ven? Por supuesto. Esas preguntas podrían ser... Apóyame, segundo. ¿Qué tipo de actividades que se realizan en el hogar creen que puedan contaminar el interior de las viviendas? ¿Cuáles son los contaminantes que se encuentran en el interior de las viviendas? ¿Qué creen que es lo que producen los combustibles al cocinar para que se contamine el aire del interior de las casas? Por lo que he visto, a mí me llama la atención que haya personas que siguen cocinando y calentando sus hogares con carbón o leña. Y no solo carbón o leña. Otros tienen la costumbre de quemar residuos agrícolas y excrementos de animales también con estos fines. Ignorando que, al hacerlo, desprenden muchas partículas que afectan la salud. Al quemar combustible al interior, estamos generando pequeñas partículas y otros contaminantes que terminan inflamando las vías respiratorias, los bronquios y los pulmones. Y no solo afectan el sistema respiratorio, también dificultan la respuesta de nuestro sistema inmune ante las enfermedades y reducen la capacidad de oxigenación de la sangre. ¿Tanto así? Y sí, en ese humo casi imperceptible que genera una cocina de leña o carbón, nacen esas partículas que nos pueden hacer tanto daño. Sobre todo si estás constantemente expuesto a ellas en tu vida cotidiana. Sí, y eso que estamos hablando de fuego que se produce con leña y carbón. Pero el fuego que las familias producen con restos agrícolas o excrementos animales, lo que se llama biomasa, es muy peligroso. ¡Me imagino! ¿Y por qué se da eso? Bueno, en el Perú, sobre todo en el contexto rural, es muy común. Pero estas partículas son peligrosas no solo por el problema de la contaminación. Lo que sucede es que las familias suelen utilizar estos combustibles de biomasa para cocinar sus alimentos. Y lo hacen prendiéndolos con fuego abierto dentro de su vivienda. Como se ve en este cuadro, es el 70% de la población rural la que cocina quemando este tipo de combustibles contaminantes. Y como mencioné, el peligro no solo está en la contaminación, sino que, como no existe algún tipo de protección ante las llamas de fuego, de estas podrían saltar chispas y causar un incendio. ¡Como lo que le acaba de pasar a Arquímedes! Sí, y eso que él ha estado en una cocina controlada y segura. Otra condición que convierte esto en una actividad de alto riesgo, es que como estas cocinas suelen utilizarse en zonas frías y con fuertes vientos, los cuartos de cocina suelen estar cerrados con un mínimo de ventilación. ¡Uy! Exposición a fuego peligroso y contaminante, más poca ventilación, no son una buena combinación. Por eso muchos adultos y niños terminan desarrollando enfermedades debido al alto nivel de exposición al humo, el polvo y los gases. Enfermedades como infecciones respiratorias y las denominadas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas EPOC. Pero ¿cómo es que circulan estos gases en el ambiente y en las personas? Para saber cómo enfrentarlos. Lo que pasa es que al ser gaseosos, sus moléculas pueden moverse libremente y distribuirse en todo el ambiente sin que podamos hacer nada por evitarlo. ¡Pero debe haber una solución! Son muchas las familias del Perú que cocinan en estas condiciones. ¡Sí, chicos! ¿Cómo podríamos solucionar esto? Las casas deben tener ventanas más amplias para evitar que las partículas contaminantes se queden en el interior. Evitemos que los gases se queden adentro. Quizás otra solución para estos hogares es que instalen chimeneas para la ventilación, ¿verdad? Sí, esa podría ser otra solución. Quiero aprovechar para explicar sobre la combustión. ¡Dale, Arky! ¡Suelta toda tu ciencia! La combustión se puede definir como una reacción de oxidación altamente exotérmica que desprende energía en forma de calor, a veces acompañada de luz como ocurre con el fuego. O sea, combustión es arder. ¡Exacto! El material que arde, como la leña o el carbón, es el combustible. El que hace arder, como el oxígeno, se llama comburente. Y el calor o la chispa es la energía de activación. Por lo que entiendo, la combustión es un proceso en el que el oxígeno reacciona como la madera y genera una cantidad considerable de calor. Sí, en la combustión el oxígeno gaseoso, O2, reacciona con elementos combustibles que contienen principalmente carbono, C, e hidrógeno, H. Lo que da lugar al desprendimiento de CO2 y H2O en vapor de agua. Bien, pero imagino que lo que produce la combustión no siempre es lo mismo, ¿no? Dependerá de los elementos que participan en ella. Así es. Y también varían si la combustión es completa o incompleta. ¿Cómo es eso de completa e incompleta? La combustión completa se produce cuando el total del combustible reacciona con el oxígeno y no quedan residuos de combustible sin quemar. En cambio, en la combustión incompleta quedan residuos de combustible sin quemar y esto produce monóxido de carbono, CO. ¡Uy! El monóxido de carbono, ese es el verdadero enemigo. ¡Completemos esas combustiones, Perú! Es cierto. Por ejemplo, la leña que no está totalmente seca no arde debidamente y se convierte en monóxido de carbono. O sea que la clave también va por hacer arder debidamente la leña. Es que sí, sí hay una manera de consumir limpiamente la leña y el carbón vegetal. A esas maneras adecuadas las llamamos cocina mejorada. ¿Cocina mejorada? ¿Quién es esa? Ah, es una gran solución. Y la veremos en el siguiente bloque. ¡No se vayan porque ya regresamos! Y estamos de vuelta, chicas y chicos, de primero y segundo de secundaria. Arquímedes nos acaba de revelar que hay una manera limpia y adecuada para poder cocinar con leña, carbón y hasta con biomasa. ¿Verdad, Arqui? ¡Sí! Se trata de la cocina mejorada. ¡Dale, Arqui! Ilumínanos con tu luz de leña o de carbón o de gas o lo que sea. ¡Pero ilumínanos! ¡Pero esta vez sin quemar las ollas! A ver, segundo y yo les vamos a contar cómo se logra un consumo limpio de leña y carbón vegetal a través de una combustión completa. Bueno, las cocinas mejoradas funcionan así. Primero, el fuego caliente quema completamente el combustible, que puede ser la leña, carbón o biomasa. Cuando los combustibles no se queman por completo, el fuego produce humo. Para ello, necesitamos que el fuego sea más caliente. Para esto sirve un segundo elemento, la rejilla. Una rejilla debajo del combustible permite que circule una corriente de aire, lo cual genera que las llamas sean más calientes y evita que se produzca humo. Tercero, el calor del fuego toca la olla. Entre más grande sea la base de la olla tocada por el fuego, más se calentará y más rápido se cocinarán los alimentos. Cuatro, con este sistema no se pierde el calor en el aire porque la olla se asienta bien sobre el fuego. Quinto, la estufa debe ser de un material que mantiene el calor dentro, de modo que los alimentos se cocina más rápido y con menos combustible. Y por último, una chimenea, una campana o un ventilador saca el humo fuera de la casa. ¡Qué éxito la cocina mejorada! ¡Quiero una! Quizás con ella no se te quemen las lentejas. Bueno, eso es otro tema. Amigos, ¿y nos podrían explicar más específicamente cómo es que funciona la chimenea? La chimenea es un sistema de presión negativa, es decir, entra aire frío, éste se calienta y sube fácilmente. Debido a ello, los gases y el humo son expulsados al exterior a través de un cañón, regulados por el tiro de la chimenea. ¿El tiro? ¡Qué tiro! El tiro es un elemento que regula la salida del humo al exterior, evitando que vuelva a entrar a nuestro hogar. Muy bien. Ahora que hemos aprendido todo esto, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué acciones podríamos realizar para disminuir la emisión de gases y partículas contaminantes provocados por actividades cotidianas en el hogar? Yo tengo la respuesta. Hay que disminuir o evitar el exceso de humo dentro de la casa. Para eso, es necesario modificar las cocinas que no tengan un sistema adecuado. Es decir, más cocinas mejoradas para todo el Perú, sobre todo en las zonas rurales. Pero a mí me gustaría tener una cocina así aquí en casa. Ya, pero no podemos construir toda una cocina mejorada aquí en el set. Entonces, ¿qué modificación realizarías? Algo más práctico y sencillo para nuestra situación. Hagamos solo una chimenea. En ella podrías cocinar tu pollo mandando el humo fuera de nuestro ambiente. Sí, me encanta. Creo que es posible. Habría que revisar de nuevo nuestros presupuestos post-renovación del set, tocino. Sí, poco a poco. Ladrillo a ladrillo. No hay apuro. Yo más bien, cuando regrese a mi comunidad, voy a convencer a los que aún no lo han hecho de transformar su cocina en una cocina mejorada. Hablando de la cocina mejorada, miren estos datos que menciona el Banco Mundial sobre ellas. Dice que la sustitución de cocinas tradicionales por cocinas mejoradas tiene una relación de costo-beneficio de 1 a 7. Y por lo tanto, en el corto y mediano plazo, es una de las mejores inversiones que puede hacer el Estado. ¡Ajá! El Estado podría ayudar a las familias rurales con esta gran idea. ¿Y si hacemos una cocina mejorada para Segundo y para mí? ¿A qué te refieres? ¿A qué podríamos hacer una, pero a nuestra escala? Más pequeña, pues. Consultémoslo con Arquímedes. ¿Es eso posible, Arqui? ¡Es posible! Solo es cuestión de conseguir los materiales necesarios. ¡Y listo! Hacemos una cocina mejorada a escala. Dinos, Arquímedes, ¿cómo sería el diseño? Nuestro modelo a escala debe cumplir con los requerimientos de una cocina mejorada, que son los siguientes. Debe instalarse dentro de un ambiente techado. Debe estar ubicada de tal manera que aproveche el ingreso de flujo de aire a la altura del ingreso de la cámara de combustión. Que el modelo de cocina mejorada dirija el humo por la chimenea al exterior de la vivienda. Que no bote un humo negro ni con olor. Que el proceso demande corto tiempo, máximo dos horas. Que los materiales sean accesibles. Respecto a los materiales, se recomienda que su base y la estructura puedan ser de cerámica, de adobe o ladrillo. Y que la cámara de combustión sea de ladrillo para evitar que los gases se salgan debido a la porosidad del material. Además, usamos un tubo de fierro o aluminio como desfogue de los gases. ¡Muy bien! Pero por lo que entiendo, son dos opciones. Lata o cerámica. ¡Exacto! El modelo 1 consistiría en usar una lata rectangular de aceite, un tubo de metal para la chimenea, y dentro, revestirla con ladrillo pandereta que contendría la leña o el carbón. ¿No es cierto? Así es. Y en el modelo 2 usaríamos una maceta de arcilla, y le haríamos un orificio para colocar el tubo para la chimenea, y otro orificio que será para ingresar el plato de la maceta, y ahí colocar el combustible. Que sugiero que en este caso sean astillas de madera. Finalmente, en la parte de debajo de la maceta, abrir el hueco del drenaje para que calce la tapa de una lata de leche a manera de parrilla. Bueno, analizando los dos modelos y las cosas que tenemos, creo que voy a optar por el modelo 2. ¡Excelente elección, compañero! Porque mira, justo aquí tengo una macetita de cerámica. ¡Muy bien! Empezando con esa macetita, porque justamente el primer elemento debería ser una maceta de cerámica, o una lata grande de aceite de 40 centímetros de diámetro y 40 centímetros de alto, aproximadamente. Luego, un plato de cerámica de 50 centímetros de diámetro. Un tubo de metal de 7 u 8 centímetros de diámetro y 50 centímetros de alto. Por último, una lata de leche usada o una lata de atún, que será usada a manera de olla. Ahora las herramientas. Un cuchillo puntiagudo tipo serrucho, un carbón o astillas de madera, una vela y un encendedor. ¡Qué sencillo! Lo primero que haremos es realizar una inspección en la casa para reusar al máximo todos los materiales que vamos a emplear en nuestro modelo. Eso disminuye los costos. ¡Sí! Y en el futuro pueden armar una de tamaño real. Verán que no es muy costoso y los beneficios son muy grandes. Beneficios que valen más que cualquier otra cosa. Beneficios en nuestra salud. Es verdad. Si eres como yo y te gusta la comida a la leña o al carbón, como un buen pollo a la brasa, tranquilo. ¿Qué hay? Una manera de cocinar con estos combustibles de una manera adecuada y limpia. ¡Sí! La cocina mejorada es la mejor opción para reducir y evitar la contaminación en nuestras propias casas. Liberemos nuestros hogares de gases y partículas que pueden afectar nuestras vías respiratorias. Mantengan ventilado su hogar y mucho cuidado con el fuego. ¡Comida! ¡Ja, ja, ja! ¡Esperen a ver lo que he pedido! ¡Ja, ja! ¡Listo el pollo! Espero que lo disfruten. Este pollito a la leña es en compensación por las lentejas quemadas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Es a la leña? ¡Ah, sí! Es de una pollería que justamente funciona con una cocina mejorada, como para que prueben el sabor. ¡Ja, ja! Hoy hemos aprendido sobre los peligros de los gases contaminantes que puede haber en nuestros hogares. Por eso ha sido importante aprender en qué consiste el proceso de combustión y qué opciones tenemos para evitar o reducir este problema. Pero ahora recordemos la incógnita de esta semana. ¿De qué manera creativa nuestras familias están respondiendo a las situaciones que afectan su bienestar? Recordemos que para diferentes problemas siempre hay opciones ingeniosas y creativas. La cocina mejorada o la implementación de chimeneas en hogares donde se acostumbra a cocinar con leña o carbón es una forma creativa para que el bienestar de nuestra familia no se vea afectado. La cocina mejorada es una muy buena solución para cuidarnos de la contaminación en el hogar y es urgente que la mayoría de hogares en el Perú, sobre todo en las zonas rurales, implementen esta económica y accesible tecnología. ¡Rodrigo, se te enfría el pollo! ¡Uh, cierto! Y ya saben, ante cualquier duda pueden consultar con su tutor o familiar. ¡Ya nos vemos pronto, chicas y chicos! ¡Chau, chau! A ver, a ver qué su... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!